¿Sabía usted que existen tres tipos de sueños? Sueño de Dios, sueño de la mente y sueño del diablo. Veamos un poco más. ¿Qué son los sueños? La Biblia dice en Job 33, 14, 29. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño y ambicción nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. ¿Ha tenido usted sueños? Claro que sí. ¿Sueña usted con una destrucción, con que se está acabando el mundo, con que algo va a pasar? Bueno, esos son sueños de Dios, son advertencia de Dios a la humanidad, de que algo va a ocurrir. Sueño de Dios. ¿Sueña usted que se está comiendo una hamburguesa, pero bien grande, grande, y de repente le sucede esto? Cuando despierta, usted le está mordiendo el brazo a su esposa o a su esposo o a su hijo que está al lado suyo. Sueños de la mente. Sueños de la mente normalmente también es cuando usted ve que está lloviendo y de repente se está orinando la cama. Sueños de la mente. Sueña usted que está teniendo sexo. Eso se llama lujuria. Son sueños del diablo. Pensamientos del diablo. Estos son sueños de Satanás. Sueña usted que se está ganando la lotería. Estos son sueños del diablo. Así que reprende esos tipos de sueños y sepa identificar el sueño de Dios. Sueño de Dios, sueño de la mente y sueño del diablo. ¿Cuál es tu sueño? Déjamelo saber aquí que yo te voy a estar respondiendo.